En primer lugar, entonces, queremos presentar el cartel de los más buscados de la región orinóquia y llanos orientales. Lo presentamos con el propósito de pedirle a la ciudadanía que, teniendo en cuenta la posibilidad de prestar este servicio, nos ayude con información que conduzca a la captura, que permita avanzar en todos los desarrollos legales con el fin de castigar a estos bandidos que tanto daño le hacen a esta región de Colombia y tanto daño le hacen al país. Queremos hacerlos cada día más visibles. Queremos hacerlos cada día más conocidos. Queremos hacerlos cada día más fáciles de identificar, porque de lo que se trata es de capturarlos, de meterlos a la cárcel y de que las autoridades puedan ejercer las competencias que les corresponden. Le pedimos a la ciudadanía que nos ayude a dar información que conduzca a la captura de alias Hermes Boyaco, de alias Matavaca, de alias Carlos Morroco, de alias Antonio, de alias Carlos Opicotón, de alias Cachetes, de alias Álvaro Boyaco, de alias Cotis, de alias Mono Ferney, de alias Maicol, de alias Copete, de alias Flaco Chucho, de alias Alex Bonito, de alias Negro Juan, de alias Ronal, de alias Marlon Mancancán, de alias Manaca, de alias Macuri, de alias Oliver Efren, de alias Arbeio Morroco y de alias Reyes. Anunciamos además que habrá recompensas hasta de 100 millones de pesos. Recompensas entonces hasta de 100 millones de pesos para los ciudadanos que cumpliendo con sus deberes suministren información que conduzca a la captura de estos bandidos para efecto de que les caiga todo el peso de la ley. En segundo lugar, queremos anunciar tres golpes al Gahor en el desarrollo de operaciones militares coordinadas e interinstitucionales. Las fuerzas militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación logran afectar la comisión de la estructura Jorge Briseño Suárez de la disidencia de las FARC al capturar en Guaviare, Meta y Magdalena a tres importantes cabecillas de las Reyes de Apoyo a la estructura residual. Es así como en la vereda San Antonio Alto del municipio de San José del Guaviare se logra ubicar y capturar al sujeto Fernando Parra Montoya conocido en el mundo del crimen con el alias de Manchado o El Tigre. Entre tanto, en el sitio conocido como Alto Caño Cáfagas municipio de Vistahermosa, Meta se da con la ubicación y captura del sujeto Edison Gómez Zúñiga alias William Zúñiga. En la ciudad de Santa Marta mediante labores de inteligencia se logra identificar y judicializar al sujeto Juan Daniel Padilla Jiménez alias El Costeño el cual se encontraba bajo el direccionamiento delictivo y criminal del sujeto que se hace conocer con el alias de Gentil Duarte. Estos tres cabecillas cuentan con una trayectoria de más de 10 años en la organización. Eran los encargados de los cobros de impuestos ilícitos en gran parte de los municipios del sur del departamento del Meta especialmente en la Macarena y Vistahermosa. Asimismo, realizaban coordinaciones delictivas con alias Hermes Boyaco cabecilla de la Comisión de Finanzas de la estructura Jorge Briseño Suárez de la disidencia de las FARC. Los capturados además serían los encargados de cometer asesinatos selectivos atentados terroristas contra la fuerza pública como también desplazamientos forzados contra la población civil residente al sur del departamento del Meta. Estos individuos están implicados en el reclutamiento ilícito de menores de edad incluyendo indígenas sobre las veredas Nuevo Milenio Yarumales La Catalina El Rubí San Antonio Alto y la Unión Jurisdicción de los Municipios de Vistahermosa y la Macarena Meta. Su aprehensión se realizó en cumplimiento a las órdenes de captura emitidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico Meta por los delitos de rebelión concierto para delinquir agravado extorsión homicidio tráfico fabricación o porte de estupefacientes terrorismo y desplazamiento forzado en concurso con el delito de desaparición y reclutamiento forzado. De igual manera es importante resaltar que gracias a la colaboración de la ciudadanía y la rápida acción del ejército y la policía se evitó el secuestro de un ganadero en este departamento. Mediante la activación del plan candado candado entre soldados de la cuarta división del ejército nacional y el departamento de policía Meta frustró una acción de secuestro en contra de un ganadero en zona rural del municipio de Puerto López Vereda La Venturosa quien habría sido forzado a descender de su vehículo personal por sujetos armados para ser embarcado en un tercer automotor. Gracias a la oportuna denuncia de la comunidad y a la efectiva reacción de los uniformados de la vigilancia se evitó ese secuestro el secuestro del señor Luis Darío Londoño Es importante resaltar esta acción porque se trata no solamente de una acción interinstitucional sino de una acción que tuvo una muy estrecha y efectiva colaboración de la ciudadanía. Con respecto a las conclusiones del Consejo de Seguridad que acaba de concluir me permito ponerlas en conocimiento de ustedes. En el marco del presente Consejo de Seguridad se hace el lanzamiento del cartel regional de los criminales más buscados quienes son los directos responsables del homicidio extorsión reclutamiento forzado deforestación y narcotráfico en los departamentos de Caquetá Casanare Guaviare Meta y Bichada La Fuerza Pública continúa con el compromiso para capturar a estos cabecillas y sus estructuras criminales pertenecientes a los gaos residuales el ELN y el Clan del Golfo quienes vienen afectando la tranquilidad de la región. Tercero la Policía Nacional a través de todas sus direcciones especializadas pondrá en marcha un plan de choque con enfoque regional con el fin de reducir los delitos de impacto que afectan a la comunidad tanto en lo urbano como en lo rural. El director de seguridad ciudadana liderará este plan. El Ejército Nacional incrementará el número de integrantes de la Fuerza de Tarea Omega con la llegada de 200 hombres para febrero del 2021 lo cual beneficiará a los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta. En mayo llegarán 180 hombres de la Armada de Colombia para fortalecer la presencia en los ríos de la región. Las fuerzas militares y la dirección de carabineros de la Policía Nacional en coordinación con las autoridades ambientales y la Fiscalía General de la Nación diseñarán un plan de intervención focalizado preventivo y operacional para el mes de diciembre dirigido a frenar la deforestación que está afectando los parques nacionales naturales de la Orinoquía y la Amazonía colombiana. La Fuerza Aérea colombiana realizará el levantamiento de imágenes en las áreas de mayor deforestación de acuerdo con la información allegada por las autoridades ambientales con el fin de tener insumos para el desarrollo de operaciones. Séptimo, la Fuerza de Tarea Omega con la Corporación Autónoma Regional Cormacarena continuarán con el proceso de construcción de cinco megaviveros con el fin de iniciar proyectos de reforestación en la región. Octavo, con la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional se revisarán los avances para la financiación del proyecto de construcción de una instalación militar en el sector de la carpa en el departamento del Guaviare. Noveno, la Policía Nacional continuará con el acompañamiento técnico al proyecto de construcción del departamento de Policía Guaviare respecto del cual se están haciendo las gestiones de financiación del mismo con la Gobernación y la Alcaldía. Décimo, la Armada de Colombia avanzará en las obras de recuperación y modernización de las instalaciones del Batallón 32 de Infantería de Marina con sede en San José del Guaviare. Décimo primero, la Armada de Colombia asignará un elemento de combate fluvial para el departamento de Bichada compuesto por tres embarcaciones de combate. También se contará con 70 nuevos motores para aumentar la capacidad de combate fluvial en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. Décimo segundo, el Ministerio de Justicia y del Derecho realizará las coordinaciones con las autoridades regionales para establecer acuerdos interadministrativos que permitan la ampliación de cupos carcelarios y soluciones de sitios de retención transitoria de sindicados. Décimo tercero, igualmente el Ministerio de Justicia realizará las acciones técnicas y jurídicas para disponer de las instalaciones del Centro de Reclusión del Yarí en Villavicencio. La USPEC realizará visitas en las ciudades de Villavicencio y Llopal para desarrollar estudios de ampliación de cupos carcelarios. Con la gobernación del Meta se adelantarán los estudios en el sector de Caño Negro para dar uso a un terreno de 53 hectáreas que sería destinado para la construcción de nuevas instalaciones carcelarias. Décimo cuarto, se realizarán próximamente dos consejos de seguridad el 19 de noviembre en Florencia, Caquetá y el 4 de diciembre en Puerto Carreño, Bichara. Décimo quinto, para enfrentar la extorsión, los directores del GAULA Militario y de Policía formularán un plan preventivo contra la extorsión el cual será puesto en marcha a 30 de noviembre a partir de una visita a la región. El objetivo es incentivar la denuncia y generar confianza en la comunidad. Décimo sexto, el director de la Unidad Nacional de Protección realizará las coordinaciones con la Procuraduría Regional del Meta para revisar la situación de amenazas de las que son víctimas algunos líderes sociales en la región. Décimo séptimo, el Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda lograron la asignación de 11 nuevos jueces enfocados al fenómeno de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Yo le pediría al señor subdirector de la Policía Nacional el General Moreno que dé cuenta de esta noticia que dice relación con acontecimientos que han tenido lugar en Córdoba. Muchas gracias señor Ministro. La Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación viene adelantando importantes investigaciones y haciendo ingentes esfuerzos por dar captura a los responsables del triple homicidio que se presentó cerca a Tierra Alta Córdoba. Repudiamos desde todo punto de vista este tipo de hechos violentos que menoscaban la vida, la dignidad, la integridad de las personas. En este ejercicio esperamos en poco tiempo poder dar buenos resultados señor Ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos a las órdenes de ustedes señores periodistas. Señor Ministro tenemos cuatro preguntas la primera es de Carlos Chamorro de Chamorro Televisión. Buenas tardes Ministro. Buenas tardes. Ministro, viene la ola hibernal. ¿Cuál va a ser el papel de las fuerzas de Colombia en lucha contra eso? Y la segunda pregunta sobre la opinión de la ciudad de la carta de Romaña que destapa algunas cosas que tiene la FARC escondidas. Señor General Navarro, usted por qué no contesta estos dos preguntas, por favor. Gracias, señor Ministro. En relación a las capacidades de fuerzas militares disponibles para atender la ola invernal, está dentro de una tarea de nuestra misionalidad, atención de desastres, de tal forma que tenemos disponible en el Ejército Nacional, tenemos disponibles nuestros batallones de ingenieros que acudirán de manera inmediata, como en este momento ya están haciendo un acompañamiento en Urabá. La Armada Nacional también tiene capacidades instaladas aquí en el departamento del Meta, en el Cazanare, en Bichada, en Arauca, para también ayudar con sus capacidades a atender las calamidades. Y la Fuerza Aérea Colombiana con sus aviones de transporte, con sus aviones medicalizados, con sus helicópteros de evacuación y nuestros comandantes y nuestras tropas listas a atender ese tipo de calamidades. en relación a una carta que circula por medios de comunicación que hace el bandido Romaña recriminándole a algunos dirigentes del partido FARC, pues será un tema que en su momento tendrá que investigar la Fiscalía General de la Nación respecto a las denuncias o a los pronunciamientos que está haciendo este bandido en ese documento. Pregunta Joana Carrero. Buenas tardes. Señor Ministro, respecto a la carta que le envió al espectador referente al caso de Soacha, ¿qué nos puede decir? Sí, es una comunicación que le dirigí al señor director con el propósito de hacerle algunas precisiones. En primer lugar, la carta tiene el propósito de recordar que el propio comandante de la Policía de Cundinamarca el mismo día en el que tuvieron ocurrencia a los hechos señaló públicamente que la policía había acudido a atender esa situación muy grave, muy preocupante que por supuesto genera dolor, inquietudes y adicionalmente que había puesto en conocimiento de las autoridades competentes dichos hechos para que se pongan en marcha las investigaciones correspondientes. En segundo lugar, esa carta tiene el propósito de indicar que la política del gobierno es de defensa de la institución, de respaldo a la institución policial, de respeto a la institución policial y de igual manera de cero tolerancia con la corrupción, violación de derechos humanos o cualquier desconocimiento de la ley o los reglamentos eso sí siempre con el debido respeto a las garantías procesales que tienen todos los colombianos incluidos los policías que son el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción de la prueba. En tercer lugar, tiene el propósito de señalar que es altamente inconveniente para el país que continúe haciendo carrera la práctica de condenar públicamente a un miembro individualmente considerado de la Policía Nacional o de la Fuerza Pública en general sin que esa persona haya sido oída y vencida en juicio o absuelta de conformidad con las normas constitucionales y legales y tiene además el propósito de señalar que el desconocimiento de esas garantías procesales que son un derecho de todos los ciudadanos son al final un atentado contra la institucionalidad y contra nuestra democracia. Pregunta Carlos Pérez de Blu Radio. Señor Ministro, muy buenas tardes. Primero, ¿qué se sabe sobre los responsables del asesinato de la familia en Montelievano? Y segundo, las amenazas que denunció el senador Feliciano Valencia donde dijo además que esta mañana había flotado un petardo muy cerca de la casa de donde él vive. Bueno, respecto a la situación de Montelievano, el señor mayor general Moreno, subdirector de Policía Nacional, él ya explicó qué es lo que está haciendo la policía en este momento relacionado con ese caso, atendiéndolo y haciéndolo las investigaciones. En lo relacionado con el presunto atentado contra la familia del senador Feliciano Valencia, tanto los comandantes militares como de Policía Nacional en el departamento del Cauca, además de la Unidad Nacional de Protección, atendieron ayer inmediatamente el caso, se brindaron adicionalmente garantías que queda potestad del señor senador Feliciano Valencia si se acepta el acompañamiento de manera particular de la Policía Nacional y obviamente ya obrará un proceso de investigación de la Fiscalía General de la Nación. Pero vale la pena recabar que estamos con toda la disposición y las capacidades además que es el deber de garantizarle la seguridad, reforzar la seguridad al senador Feliciano Valencia y a cualquier colombiano que lo necesite. Una, algo adicional sobre este punto cuando tuvo lugar el atentado contra el senador Feliciano Valencia atentado que rechazamos por supuesto porque rechazamos la violencia cuando quiera que ella tiene lugar tuvimos una reunión con el senador Feliciano Valencia en unión de toda la cúpula para rodearlo para ofrecerle todas las garantías de seguridad a él y a su familia ha habido comunicación entre las autoridades regionales y el senador Feliciano y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que continuaré tratando de conversar con él le hice una llamada infortunadamente no fue posible porque hay dificultades de comunicación en la zona donde él se encontraba voy a hacerlo nuevamente para reiterarle toda la disposición del gobierno nacional de rodearlo a él y a su familia de las garantías que necesite bueno con relación a su pregunta efectivamente tuvimos un atentado contra la policía nacional los procesos de judicialización avanzan y estamos trabajando ya detrás de estos bandidos y esperamos pues que los resultados se den lo más pronto posible y respecto a denuncias de la comunidad de ataques de la fuerza pública la comunidad de la fuerza pública no ataca las comunidades la fuerza pública por el contrario las defiende y las protege y para eso es que nosotros estamos ahí los que originan ataques contra las comunidades son los grupos armados organizados residuales que se nutren del narcotráfico que son los que delinquen en esa zona en algunos momentos si aparece una interferencia de población civil cuando estamos en tareas de erradicación de cultivos ilícitos y realmente lo que estamos haciendo es cumplir con el deber avanzar aceleradamente en la erradicación de cultivos ilícitos los cuales transformados en cocaína financian masacres y asesinatos de líderes sociales es fundamental para la recuperación de la seguridad y la creación de condiciones de inversión que nos permitan la recuperación y la reactivación de la economía nacional de cara al impacto tremendo que ha tenido sobre nuestra economía la pandemia del COVID-19 en segundo lugar la política del gobierno es acudir a todas las herramientas posibles para avanzar rápidamente en la erradicación queremos reiniciar la expersión para asperjar allí donde sea necesario queremos continuar con la erradicación para avanzar rápidamente en la eliminación de los cultivos ilícitos que son fuente de recursos utilizados por la criminalidad para cometer homicidios y crímenes y crímenes muy dolorosos para todos los colombianos queremos avanzar también como herramienta en la sustitución de cultivos y en el desarrollo de programas de desarrollo alternativo es decir la erradicación es fundamental para crear condiciones de inversión que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de esas zonas de alta concentración y no puede haber ninguna duda en el sentido en que la decisión del gobierno es perseguir a los narcotraficantes perseguirlos haciendo uso de la fuerza legítima del Estado y hay que decir que el enemigo de los colombianos es el narcotráfico no es el glifosato muchas gracias a ustedes